Hay mucha gente que ahorita está subiendo para arriba wey, pero son gente que desde que empezaron están como sangujales mamando, no se pueden soltar de ahí porque tienen que estar mamando para poder seguir creciendo wey, y si estos si tienen su vista y tienen su gente ahorita y le está yendo bien, bendito dios viejo Hijo de la verga Hijo de la verga